El Museo de Entrego es un museo que se piensa como un museo contemporáneo de arte, en el que las prácticas artísticas transversalizan lo pedagógico. Desde el área de educación hemos sido muy insistentes siempre en este tema y pues nosotros desde Yo Maestre queremos que precisamente los y las docentes conozcan la propuesta pedagógica del área, estemos en salas, transversalicemos nuestro trabajo a través de las obras, de hecho las reflexiones que se logran en los encuentros están siempre transversalizadas por una visita a una de las salas del museo que permite fortalecer y adondar las reflexiones que hemos logrado al interior de los espacios, en las conversaciones que hemos tenido, con algunas obras, algunas propuestas, no solamente de las pedagógicas del área sino también de las artísticas que encontramos en las salas del museo. Yo me inscribí en Yo Maestre porque necesito constantemente estar actualizando la información que llevo a las aulas porque los estudiantes todo el tiempo están cambiando porque constantemente hay información que está llegando a ellos que se debe reflexionar, replantear y por ende este tipo de espacios nos permite a los docentes, a los profesores dialogar para encontrar rutas, para manejar esa información, para reflexionarla, para viabilizarla. Entonces, me inscribo a este espacio buscando un lugar para posibilitar ese tipo de encuentros. Yo pienso que no solamente el arte, sino también estos espacios que guardan el arte. A mí me conmueve mucho saber que hay niños y niñas en Medellín que no conocen estos espacios. Entonces, es una manera también de transmitirles lo que se guarda, lo que se conserva acá, llevarlo hasta la comuna, hasta el territorio, habitarlo también. Es importante el arte porque, bueno, nos permite también movernos en otros escenarios, nos permite explorar otras posibilidades, conocer nuestro propio cuerpo y desde allí manifestar lo que hemos aprendido, lo que queremos aprender, lo que nos interesa aprender. Durante los encuentros me he percatado de que no solamente hay una mirada educativa, sino una mirada también social y política dentro de la información que se comparte, dentro de la información que los profesores comienzan a cuestionar y las personas que nos están acompañando nos van detonando. Adicional a eso, esta información no parte de la exterioridad, no parte de un discurso ajeno, sino que viene a trabajarse desde las vivencias propias, porque antes de ser profesores también pasamos por esos procesos educativos y ahí es donde comienza la pregunta del saber, del aprendizaje y el compartir ese aprendizaje. Dentro de esas preguntas nos encontramos con la infancia, nos encontramos con la desobediencia, no como lugares a cuestionar o a solventar, sino como lugares a tomar como puntos de partida para también aprender, como lugares en los que también hay información valiosa y que se puede utilizar para acoger todo lo que sucede en las aulas y para compartir con los estudiantes. En este primer módulo hemos venido trabajando el asunto de nuestras reflexiones individuales, qué nos llevó a ser maestros y maestras, las emociones que están detrás de esta bella profesión. También en este sentido hemos venido conversando de aquellas emociones y saberes genuinos que nos han motivado, sobre todo desde la infancia hemos trabajado particularmente el tema de la desobediencia, por ejemplo, de las desobediencias que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que de alguna manera nos hablan de las formas particulares en las que todos aprendemos, en las que nos gusta aprender y de los temas que nos gusta aprender. Yo siento que es muy importante que reconozcamos que nuestra labor docente también parte de esas emociones, parte de esos intereses, hayamos llegado no a la docencia por vocación, pero parte también de ese maestro que quizás queremos ser, de esos maestros que quizás tampoco queremos ser y que de alguna manera hemos conversado acá al interior. Y vamos a finalizar este primer módulo hablando del aprendizaje a través de los objetos, de ese poder simbólico que tienen, de esa relación que tienen con nuestra infancia y con nuestro crecer. La idea es que pensemos un poco de cómo eso que fuimos cuando éramos niños nos construyó y nos sigue construyendo en lo que somos adultos, y nos va a llevar quizás a esa realización de ese maestro que queremos ser.